No se puede complacer A todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes te quieren Cuando no te olvidas Más bello Más bello Más bello No se puede complacer A todo el mundo, a todo el mundo No se puede complacer A todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, usted viva su vida Yo vivo la mía Cuando tienes te quieren Cuando tienes te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes te quieren Más bello Más bello Sin importar que digan Sin importar que digan soy feliz Yo cambié Que con usted Que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes te quieren Cuando tienes te quieren Y cuando no te olvidas Y cuando no te olvidas A todo el mundo, a todo el mundo A todo el mundo, a todo el mundo Más bello Más bello Más bello Más bello Gracias por ver el video.